La mente que tiene este muchacho Felipe, ustedes se dan cuenta como con su discapacidad puede jugar tenis, deportista, es un ejemplo, es un ejemplo Felipe, me gustaría que le dieran un aplauso, un aplauso de bienvenida. Bueno yo soy tenista adaptado profesional, soy once del mundo y dos de Chile, y ahora el sábado debutó por un equipo amateur de la ANFA, en Reión Said, así que vine acá a verlos, cuando el profe me dio la bienvenida para estar acá el día que sea, a motivarlo un poquito más, como dice el profe, a veces uno se queja por las tonteras, todo está aquí, así que si quieren motivarse y salir a ganar, como yo, a mi me costaba un mundo salir adelante, y no, los vengo a ayudar y cualquier consejo, cualquier ayuda, aquí estaría disponible, así que vienen con todos los chiquitos. Bien todo, lo nuestro es fácil comparado con lo tuyo, así que gracias. 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 Gracias.